Oído al pasar, no se puede más, le ponen precio al amor, no se puede más, oído al pasar, le ponen precio al amor. Y así, ¿a dónde voy a ir a rebuscármela? Si no, y le ponen precio al amor, al amor, y parece que lo lamentable es que es verdad, es verdad. Porque le ponen precio al amor, no debiera ser así, no debiera ser así, porque es lo más lindo que hay, que sea frío, que sea frío. Y te lo pintan, y te lo pintan de gris. No, 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 el amor no tiene precio, no seas necio. No, 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 el amor no tiene precio, no debiera ser así. El romanticismo se perdió, ¿a dónde naufragó, a dónde fue a parar? Porque el amor no tiene precio, no, 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 el amor no tiene precio. A donde lo encontraste escrito, de donde sacaste sale, no puede ser, no puede ser.